¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toda esa mierda de historia, literatura y sociología! Te crees que aprender es algo enorme. Te conviertes en un maldito intelectual, te sientas tratando de sobrepasar a todos los demás grandes intelectuales y pasas años y años con la nariz enterrada entre los malditos domos. Mientras el mundo te pasa por delante. Todas las cosas para ver. Y todos los buenos tiempos. Y todas las chicas que hay. Y yo escritor. Un poeta debería tener aventuras. Experimentar las diversidades, paradojas e ironías de la vida. Recorriendo los caminos del mundo. Excavando todas las ciudades, pueblos y ríos. Y océanos. Y acostarme con todas las chicas. Dios mío. Como escritor y poeta, es mi deber excavar en el mundo. Nadar en todo lo que sucede. ¡Mientras queda tiempo! Mis días de vagancia se han acabado. De hoy en adelante viviré como si fuera mi último día. ¡Sí! ¡Debo hacerlo! No más clases aburridas y deprimentes. Sus discursos. Sentarse hablando de idioteces con hippies gordos pretenciosos. ¡No más libros! ¡Hijos que se piensan que en realidad saben cómo está el tema! Dios mío, qué mucho. Dios mío, qué mucho.